Una mujer ingrata y cruel Amigo mío Y la causante de mis desvaríos Por su querer mi corazón Lata y suspira Eso es verdad No es falsedad Ni mentira ¿Qué voy a hacer Si esa mujer me tiene loco? Porque mi amor Y mi dolor Le importa Dime por Dios ¿Qué debo hacer Para olvidarla? Debo llorar Debo tomar O matarla Por su querer Mi corazón Lata y suspira Eso es verdad No es falsedad Ni mentira ¿Qué voy a hacer Si esa mujer me tiene loco? Porque mi amor Porque mi amor Y mi dolor Le importa Poco Dime por Dios ¿Qué debo hacer Para olvidarla? Debo llorar Debo tomar O matarla O matarla ¡Gracias!